No siempre es quien mata el que apunta y dispara A veces la víctima corre a la bala Porque no sabe vivir sin sangrar Inútil fue tomarte el vaso para luego ahogarte en él Levantaste una bandera y no pudiste sostenerla Y alguien traiga una lluvia Una suga hasta mis ganas que hace sombra en tu pared Un cursil para perderme, que me pesque alguna red Que alguien traiga una lluvia allá Me siento como si hubiera caído en bola Hasta una fiesta de disfraces Nadando en sopa Con cuchillo y tenedor Un pulso y hervidos que no alcanza para el póker salvador Antibiótico del tiempo y la razón Que alguien traiga una lluvia Una suga hasta mis ganas que hace sombra en tu pared Un corsil para valiente, que me pesque alguna red Que alguien traiga una lluvia allá Oh, 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 oh Tengo un sueño y es quererme Sin juzgarme nunca más Tengo hambre y es probable Que te comas sin pensar El mañana no es futuro Si el pasado no se va No le temas al recuerdo Porque nunca olvidarás Porque nunca olvidarás No le temas al recuerdo Porque nunca olvidarás Nunca olvidarás El mañana no es futuro Si el pasado no se va No le temas al recuerdo No le temas al recuerdo Porque nunca olvidarás Nunca olvidarás Nunca olvidarás Nunca olvidarás Cuidado Yo le maté ¿Qué es eso, boludo? ¡Oh, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno!